bueno buenos días acabo de hacer unos 20 o 30 minutos de subida trekking aquí en medellín donde estoy y una de las respuestas que quiero darle acá a ustedes es de la que me hacen algunos seguidores del canal me han preguntado estás arrepentido de haberte regresado de eeuu y las respuestas se las voy a dar pero primero quiero dar argumentos quiero dar un poco de contexto no sobre esto sobre esta pregunta que me hacen yo he vivido alrededor de casi un año en miami en new jersey estuve también entonces es una una pregunta al verdad muy interesante no de luego ya de más de un año de haberme venido a eeuu si cambiaría mi realidad o volvería otra vez a eeuu y pues quiero argumentarles y hablarles un poco desde mi experiencia yo entiendo que cada experiencia es particular individual no entonces mi experiencia realmente acá en colombia donde vivo ha sido totalmente diferente y he llevado una vida incluso muy diferente a la que tenía antes de haberme ido a eeuu y con respecto a la pregunta que me hacen si estoy arrepentido o no yo no estoy arrepentido no me arrepiento de las decisiones que tomo yo creo que es una de las cosas importantes de nosotros de no arrepentir no de las decisiones que tomamos no entendiendo primero sus consecuencias y planificarla para eso uno hace un pequeño estudio un análisis no de cómo va a ser tu vida de qué vas a hacer de a dónde vas a ir y a decir a dónde te vas a empezar a mover yo en todo este tiempo me estaba moviendo con redes sociales como lo han visto con este canal y y regresarme primero primero que todo haber vivido en eeuu ha sido un 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 plus primero pues te puedo decir para mi vida de aprendizaje de experiencia de ver cómo se mueve una de las de las de las potencias económicas del mundo y cómo trabajan no y de motivación de muchísima motivación yo he vuelto cargado de energías así como estoy ahora bueno he acabado de subir aquí con unas ganas voraces por así decirlo de seguir construyendo en lo que ya había planificado así muchísimo tiempo y en la construcción de una empresa que estamos desarrollando acá junto a algunos socios unos amigos de acá de colombia medellín y sigo creyendo en mi proyecto acá en mi país sigo apostando por eso y por eso te puedo decir no estoy arrepentido estuviera arrepentido si no estuviese haciendo algo diferente aparte como ustedes saben ya en las redes sociales uno gana en dólares también y tiene esa posibilidad de seguir ganando en dólares incluso no estando en eeuu ha sido un reto sí porque pues yo al principio me estaba ganando en miami por así decirlo cuatro mil dólares donde estuve trabajando bastante en construcción cuatro mil dólares mensuales para ustedes que de repente están en latinoamérica ustedes saben que eso es dinero pero cuatro mil dólares mensuales para alguien que vive en eeuu eso no alcanza realmente es poquito es lo mínimo que puede ganar un latino allá al regresarme a colombia es obvio que dejas de ganar esa cantidad de dinero acá en colombia siglos para los que no están en colombia mexicanos centroamericanos que nos ven en la moneda de colombia es peso colombiano y el valor de de un dólar americano está ahorita creo que está en alza y es una de las preocupaciones que hay en el mercado está sobre los cuatro mil pesos colombianos un dólar americano y para comerte un almuerzo necesitas algunos cinco dólares prácticamente un almuerzo bueno así la vida en latinoamérica es muy diferente con el tema de la seguridad con el tema de la de la calidad de vida que puedes tener incluso en un país como eeuu y cambia totalmente pero yo creo que la vida es como uno la lleve hacia hacia donde uno la dirija y lo que uno quiere hacer de ella no es obvio que si estuviese en eeuu ahorita estuviera manejando un coche camino a mi trabajo pero el estar acá en colombia me brinda la oportunidad de de hacer esta vida que me gusta de levantarme a trotar a caminar a pensar en mi salud en mi bienestar y estoy construyendo mis proyectos pero los estoy llevando de un rica a un ritmo a una forma sin sin persecuciones no el mercado americano es muy vorax el mercado americano va directo a a todo y me gusta esa parte me gusta esa voracidad en la parte de de economía de mercado pero soy una persona que valora mucho el la calidad de vida el tiempo que puedes pasar con tus seres queridos con tu familia soy una persona amante de del deporte del tiempo libre de disfrutar de ese tiempo libre para para leer para estudiar para hacer ejercicio para lo que yo quise quiero hacer con mi tiempo libre no que yo creo que es muy importante es y pensar siempre entonces por ese y muchísimos otros motivos que les puedo argumentar yo no me arrepiento de haberme venido de eeuu a colombia el día de hoy puedo volver a eeuu más adelante si puedo ir a eeuu estar un tiempo como turista con una visa de turista pero como hacer un proceso migratorio o cruzar por fronteras ahí en texas donde pasé el río bravo y aguardarse o esperar todo el proceso burocrático de así decirlo eeuu es bastante lento en ese sentido de papeleo sobre todo con el tema inmigratorio y el día de hoy esperar eso y trabajar en eeuu es de una parte no tan legal porque cuando estás esperando un proceso de asilo uno de las recomendaciones que te dan es no puedes trabajar no y como estás en un país como eeuu y trabajar es un poco absurdo entonces eeuu bueno el 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 aquí es subir hasta un mirador más arriba estoy en lo más alto de medellín este es el municipio de bello donde vivo eeuu y bueno este es el espacio de de los que nos gusta el deporte en esta parte para subir el medellín tiene muchísimos miradores entonces no estoy arrepentido estar de vivir en este vivir fuera de eeuu vivir en colombia con las dificultades que conllevan vivir en colombia con el los desafíos también con el tema de la de la inseguridad que a veces brindan los países latinoamericanos no pero yo creo que para nosotros los latinos estamos bastante acostumbrados y no quiero con esto argumentar o romantizar que es una buena costumbre no o sea sabemos de repente cuidarnos por dónde meternos por dónde no meternos sabemos a dónde ir a dónde no ir y y yo creo que 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 eso es importante no para nosotros entonces eeuu aparte si les puedo comentar cosas positivas de eeuu es un montón de cosas positivas no aprendes trabajas conoces gente eeuu desarrollas el lenguaje el idioma y y nada yo creo que te abre un montón de puertas y y después de yo haberme venido ya casi para dos años de eeuu y que me siguen preguntando estás arrepentido de haberte venido de eeuu eeuu puedo argumentar que no estoy contento acá en colombia estoy tranquilo eeuu obviamente con este proyecto en el que estoy que es redes sociales hacer videos para youtube me voy me voy viajando un poco también en los próximos años vamos a viajar con el canal vamos a descubrir lugares vamos a a llegar a países de de áfrica de europa a seguir recorriendo suramérica centroamérica y porque no en algún momento volver a eeuu no entonces para mí ha sido ventaja ha sido beneficio y estoy como les acabo de decir muy contento con mi decisión les mando un abrazo gracias por siempre preguntar por siempre estar viendo los videos de toda esta trayectoria que hicimos en darien en méxico y estoy muy contento con todo ese resultado y y con todos los amigos que me ha llevado a conocer este viaje y los amigos de acá también que son ustedes le mando un abrazo desde la ciudad de la eterna primavera desde medellín bendiciones mis amigos cuídense mucho un abrazo y